Mmm Mmm Oh Nadie sabe Lo que he pasado en esta vida Y me pregunto día a día Que será de mi Si mañana no despierto Y papá Dios manda a buscarme Quisiera antes despedirme Pero que será de mi Que me cuide la familia En este mundo de traición Ha sido toda una odisea Dime que será de mi Crecí en un círculo de pobreza Todo era feliz conformarse a la destreza Abuela me crió, papi murió Mami siempre estuvo pa' mi Le juro que na' me faltó na' Me acoplo a la era de los dos mil El fanático es la música, el talento me define Escuchando grandes colegas Abuela dijo, callo, tú naciste con espuelas El 2010, la calle en mi universidad Aprendiendo de lo malo Viendo falsedad, maldad Observando como panas se mataban Se choteaban, yo me preguntaba Pero que será de mi Si mañana no despierto Y papá Dios manda a buscarme Quisiera antes despedirme Pero que será de mi Que me cuida la familia En este mundo de traición Ha sido toda una odisea Dime que será de mi Diciembre del 2014 Nace Sofía, mi mayor bendición Yo sin preocupación Se pega mi primera canción Dios conmigo ya tenía su misión Una creación Fluye un estilo natural Con un corazón que armonía guarda Me tiraron la mala Pero me quedé tranquilo Y todos fueron consumidos por el karma Ahora bien pegado y famoso Sin tiempo pa' lo principal A veces me siento a llorar Observo como vivo entre el mal A mi pobreza yo quisiera regresar Le empiezo a preguntar Pero que será de mi Si mañana no despierto Y papá Dios manda a buscarme Quisiera antes despedirme Pero que será de mi Que me cuida la familia En este mundo de traición Ha sido toda una odisea Dime que será de mi Primero que nada Gracias a Dios Por mantenerme con salud y vida Para poderles hacer buena música Odisea El álbum Hay music hay flow Jumping Chris Jedi Gaby Music Bless the producer Dime lo vi Para buen entendedor Con mi música basta Ha 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 Gracias.